Muy bien amigos, continuando con mucho más de Música Cine TV, ahora el turno le corresponde al tráiler de la producción Dark Tide, la cual es dirigida por John Stockwell y protagonizada por Halle Berry y Oliver Martínez. Aquí veremos la historia de una entrenadora de buzos profesionales que regresa al trabajo tras nueve años de recesos, tiempo que se tomó después que es casi devorada por un gran tiburón blanco. El único problema es que de regreso a su trabajo comenzará a experimentar ciertas situaciones que pondrá a prueba, su real interés por esta profesión. Veamos el tráiler de esta película a continuación. Mi padre me dijo antes de ser cuidadoso de las cosas que más amabas en el mundo, porque si no estás cuidadoso, esa cosa también puede también destruirte. The bank calls, they're going to take your boat. I have a job offer, a lot of money. What can I do for you? I'm willing to offer you 100,000 euros to put me in the water with a great white shark outside the cage. I've spent 10 years, it's taken me that long to be able to get outside of the cage. You're going to show us how it's done. Take his offer. Like, it's that easy. Why are you freaking out? Because you told him he could do something that I wasn't even sure I could do. Swimming with sharks, for me, that is the ultimate. It's putting your courage on the line, right? Let's do it. From the director of Blue Crush and Into the Blue. Where are we going? Shark Alley. And there's big ones down there, right? 20 footers. Be safe out there. You sure about this? Let's give him his money worth. Let's do it. Academy Award winner Halle Berry. Olivier Martinez. He's going to be fine. Hold. Your. Breath. Come on, man. What's going on? Stop. Dark Tide. A estrenarse el 12 de abril, tenían en sus televisores el trailer de la producción Dark Tide, dirigida por John Stockwell y protagonizada por la ganadora de un Oscar, Halle Berry, que en dicho sea de paso, comparte créditos en esta película con Oliver Martinez, quien es su pareja en la actualidad. Esta ha sido nuestra entrega por hoy, pero les recuerdo antes que nada que si quieren estar debidamente informados de todo lo que sucede en materia de cine y espectáculo nacional e internacional, solo deben visitar el sitio musicacinetv.com, lugar que se actualiza a las 24 horas del día. Ahora les dejamos en compañía del segundo soundtrack de la semana a cargo de Low Grand. El mismo se titula Lost in the Shadows y es música de la película del año 1987, The Lost Boys, aquella que popularizaron a Kiefer Sutherland y a Jason Patrick junto a Corey Haim y Corey Feldman, entre otras figuras. Nosotros nos vemos la próxima semana. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!